Pues mirad como son los bellos y preciosos coches aquí en Boston. Esto lo puedes poner en el zonador, lo que estás filmando. Sí, sí, lo puedo. No, vídeos no voy a colgar nada. Vídeos solamente voy a colgar mis vídeos, o cosas mías. No sé, en las cuales salgo yo y nadie me hace. Bueno, palo, te...